Se convocó con grupos de rectores, fundamentalmente para trabajar la propuesta de nombres para lo que sería la vicepresidencia del CIM. Como ustedes saben, ya prácticamente está definido el nombre del presidente del CIM, que va a ser el doctor Yuri de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, el tema era quién podía ser el vicepresidente que acompañe en este caso al doctor Yuri. Y la reunión de ayer un poco consistía en esto. Se hicieron distintas propuestas, entre ellas la del doctor Jaime Persic de la Universidad de Hollingham. Hubieron propuestas también de Sandra Torlucci de la Universidad de las Artes y de Arián Calderón de la Universidad de La Rioja. Quedó el doctor Jaime Persic como propuesta de representante a la vicepresidencia que obviamente tendremos la oportunidad de proponerlo la semana que viene en el plenario del CIM. Si bien el mandato es por un año, normalmente los cargos se enrocan, digamos, y por dos años entendemos que vamos a tener las autoridades del CIM. ¿Y se pudo hablar del tema presupuestario, conocer el estado de otras universidades? Sí, un poco parte de las charlas al comienzo tuvo que ver con esto, con establecer también algunos lineamientos de cómo trabajar desde el CIM en las problemáticas que hoy están teniendo varias universidades. Muchas están prácticamente en una situación similar a la de la Universidad de Río Cuarto con deudas también que arrastran del mes de noviembre del año pasado en cuanto a funcionamiento. Lo mismo sucede acá con el tema también salario, como comentábamos el otro día, las remesas vienen girándose en tiempos y formas, digamos, mes a mes. No así lo que corresponde a la alícuota correspondiente al funcionamiento. Pero bueno, esto es un problema generalizado.